Bueno, vamos a cambiar de tema y en este caso nos vamos a ir a la Ciudad de Funes. Vamos a tomar contacto con nuestro móvil, Paula Ábalos, desde la Ciudad de Funes. Y lo que tiene que ver, mi querida Paulita, con las refacciones que se están llevando adelante en Plaza San José. Buen mediodía para vos, Paula. Así es, Mariano, ¿cómo andan? Muy buen mediodía para todos ustedes también. Sí, estamos ubicados en Plaza San José, aquí en la localidad de Funes. Bueno, una de las plazas más tradicionales, más populares de aquí de la ciudad. Y bueno, se están realizando un montón de reformas. Hace unos meses atrás se terminó todo lo que tiene que ver con veredas. Y bueno, ahora se está poniendo en foco lo que tiene que ver con plantas, forestación. Y bueno, la parte de juegos también, porque bueno, es una plaza que tradicionalmente tuvo juegos. En este caso estamos con Martín Concilio, que está a cargo del vivero inclusivo. Que es uno de los grupos que está participando en toda esta nueva forestación. Martín, buen mediodía. Bueno, contanos un poco los trabajos que están realizando los chicos del vivero inclusivo aquí en La Paz. Hola, ¿qué tal? Buen mediodía para todos. Saludo especial a Luciano Guerra, un gran amigo. Estamos haciendo lo que queríamos hacer desde el primer día que uno empezó en esta gestión. Que era que los chicos del vivero inclusivo municipal dejen de estar encerrados en un lugar. Y salgan a colaborar con el embellecimiento de la ciudad de Funes. Por eso la idea que empezó en el hall del cementerio municipal, ahí donde arrancamos con una prueba de piloto, salió muy bien. Y entonces ahora, junto con el intendente, que fue el que me dijo, bueno, vamos con esto, que es un lugar ya más emblemático, como vos bien mencionabas. Vamos a embellecer este cantero que hace años que está sin tierra, sin nada. Bueno, hemos traído tierra y ahora estamos trayendo todas flores, algunas de producción propia, que eso es importantísimo. Y algunas, bueno, tuvimos que comprar porque, bueno, hay tema de las flores, hay algunas que no son de temporada, etc. Pero hay un gran equipo de trabajo atrás de todo esto. Como dicen muchos, Martín y su grupo de hippies. Pero, bueno, realmente estoy muy contento que esto se esté haciendo. También que el intendente me dé la posibilidad y nos dé la posibilidad a nosotros, como Vivir Inclusivo Municipal, de poder hacer esto. Que los chicos salgan y que interaccionen con todas las necesidades de Funes también. Bien, no solamente entonces, me imagino, el tema de la plaza debe estar proyectado otras plazas u otros espacios verdes también para seguir forestando. Y te consulto también por el tema del césped. ¿Cómo se va a tratar aquí en la plaza? ¿También se va a plantar? Ahí se van a, acá en la plaza se van a plantar unos panes de césped. Pero hay algo importante, me voy a mencionarte. Ahí en el centro, si después la cámara lo toma, ahí en el centro de la plaza hay como una, nosotros vamos a hacer una especie, no sé si de peceras llamarlo. Después cuando hables con Cristian, él te va a saber explicar mucho mejor. ¿La fuente? Son plantas acuáticas. Ah, perfecto. Que es algo que se viene en economía social, en un montón de cosas que no quiero hablar de más porque realmente no estoy capacitado para hacerlo. Pero sí, la idea es ahí en el centro hacer todo un lugar de plantas acuáticas. Es maravilloso. Después te invito a que lo veas. Siempre con la participación de, como decías bien, de los chicos del vivero inclusivo, que bueno, ya a esta altura son expertos en plantas, en flores. Y bueno, también te deben traer muchas propuestas para los distintos espacios verdes. Sí, la verdad que los chicos del vivero inclusivo son maravillosos. No hay palabra para describirlo. También quiero agradecerle a Alicia Escocia, que nos está dando una mano a Don Oren, porque ya teníamos este proyecto de antes. Entonces, bueno, quiero agradecerle a ella también. Y yo creo que vamos por muy buen camino y vamos a hacer muchas cosas. Hay un secreto, si se quiere, pero te lo voy a decir, ya que estamos, Paula te conozco hace mucho. Lo próximo que se viene es el cantero de Avenida Córdoba, de la Ruta 9. El cantero central, donde se abre la ruta. Bueno, es lo próximo que vamos a embellecer, con algunas pintadas y algunas cosas que se vienen. Y es mucho de plantas, mucho, me imagino, de lo que tiene que ver con plantas que se producen aquí. Plantas que, bueno, también tienen que estar preparadas para el verano, porque estamos en una época compleja también para hacer algún tipo de plantación en esta zona. Bien, me diste un pie bastante lindo, porque lo que no se está produciendo acá en Funes, y en muchos lados no se está produciendo, es la citronella. Entonces, nosotros tenemos planteado acá, que ven las plantas de citronella, para el tema de los mosquitos. Y empezar a generar citronella, empezar a producir citronella propia, ser tal, buscapina, cosa que yo no sabía de su existencia, pero existe. Y es la idea también empezar a generar todo ese tema, también con un poco de agroindustria, economía social, que era lo que te comentaba antes, en conjunto con el CEDECLA, Marta Sánchez, y un grupo de gente que sabe muchísimo del tema. Y uno como municipal trata de, como funcionario, trata de darle una mano y llevar ese proyecto adelante, que me parece que es maravilloso en todos los sentidos que se vea. Bien, y se están realizando varias obras. Estamos viendo alrededor de la plaza, no solamente lo que tiene que ver con plantas, sino también, bueno, con los juegos. Siempre fue algo muy particular de aquí de la Plaza San José el tema de los juegos. Tenemos entendido que hubo una charla con la gente de Crucifuegos para ver la posibilidad de traer juegos nuevos. Y, por supuesto, que estén en muy buenas condiciones para que los chicos los puedan disfrutar. Bueno, particularmente tuve la suerte de ver la maqueta. Y la verdad que los juegos que van a traer acá la gente de Crucifuegos, que arrancan ahora en febrero, son maravillosos. Creo que aparte de Funes se merecía que haya una plaza de juegos como corresponde. El juego estaba todo roto, aparte. Y nos merecíamos tener una plaza de juegos mucho más linda. Aparte que es una plaza donde, vos la conoces, es de masiva convocatoria los fines de semana, que vienen los chicos, hay por horero, hay caballitos, hay un montón de cosas. Y me parece que la plaza no estaba acondicionada o acorde a lo que la gente de Funes se merecía. Con respecto a, bueno, a calles y un montón de cosas, bueno, se ve, la cámara lo puede tomar. Todas las cosas que se han hecho en tan poco tiempo en la ciudad de Funes. No solo a través de plazas, sino a través de servicios, a través de fumigaciones, de ratización, residuos verdes. Si bien queda mucho por hacer, muchísimo por hacer. Pero, bueno, estamos en un mes y 15, 18 días de gestión, con Navidad, con días de lluvia, con calores. Que justamente hablábamos de ese tema ayer. Calor, lluvia, calor, lluvia. El césped crece muchísimo más rápido. Y Funes es muy grande. Entonces, con pocos recursos que estábamos teniendo, ni bien empezamos la gestión, nos estamos acomodando. Y, bueno, Rolly tiene una fuerza, vos lo conocés. Rolly tiene una fuerza maravillosa que, aparte, hace que hay que seguirlo. Hay que seguirlo. Y te empuja y hay que seguirlo. Y yo creo que vamos por muy buen camino. ¿Hay alguna iniciativa desde el área del vivero inclusivo como para generar algo en cuanto a reciclaje y cuidado del medio ambiente? Se está hablando un poco de eso, de lo que es secobotella. Que hoy hay dos chicos solos que están trabajando solos. Bueno, pero queremos citarlos para hacer un poco, para trabajar más en conjunto con las botellas. Nosotros, por ejemplo, en los plantines, lo que estamos haciendo con las botellas hoy es hacer el tema de los plantines. Pero también se viene una planta de reciclaje, planta de compostaje de residuos. Se vienen varias obras público-privadas acá en la ciudad de Funes que, primero, le van a dar mucho empleo a la gente, cosa que a mí me compete. Y también va a ser maravilloso en Funes porque lo va a lograr ser un poco más industrial, un poco más de fábrica. Donde la gente no se tenga que ir a Rosario a trabajar, sino que tenga su propia salida laboral en Funes. Y eso es muy importante para todos nosotros. Así es. Bueno, lo escuchamos entonces ahí a Martín contándonos un poco de, bueno, un poco de todo. De todo lo que se está haciendo aquí en la plaza. Bueno, principalmente lo que tiene que ver con los chicos que, bueno, están participando de este vivero inclusivo. Está quedando muy linda la plaza. Y, bueno, ya tendremos próximamente más novedades de otros lugares donde van a estar realizando estas plantaciones. Y, bueno, tenemos, por supuesto, en un ratito una salida con la técnica, que es la que nos va a estar explicando bien puntualmente. Y, bueno, con más información precisa sobre el tipo de planta que, bueno, están plantando aquí. Y, bueno, lo que están también germinando en el vivero inclusivo. Bueno, acomodando de alguna manera lo que es la histórica Plaza San José de la ciudad de Funes. Después de mucho tiempo de obras, obras inconclusas, que demoraron mucho tiempo. Y que también cabe destacarlo y cabe decirlo. El recambio de juegos es porque estaban destruidos. Obviamente por el deterioro de los años. Pero ponerle color con plantas, con flores, no hablamos de demasiado costo. Y vemos de qué manera queda completamente embellecida. Sí, así es. Genera, aparte, un ambiente mucho más lindo para pasear. Se han hecho veredas internas en la plaza que, bueno, que permiten pasear. La gente pasa también a hacer ejercicio, a tomar mate. Los días domingo también es un espacio de reunión para la gente joven con la peatonal que se suma de calle San José entre Angelomé e Irigoyen. Así que sí, son cosas que hacen participar a distintos actores de la comunidad y que ayudan también a las mejoras de una plaza tan linda y tan transitada como es la Plaza San José. Bueno, en un ratito volvemos con vos, Paula. Y por supuesto vamos a seguir de cerca todo lo que tiene que ver con los trabajos que se están llevando adelante. Lo que es ni más ni menos que la plaza central de la ciudad de Funes, como es Plaza San José, allí sobre Ruta 9, que es donde, por supuesto, mayor cantidad y afluencia de gente visita esta plaza.